Catalina, ¿usted por dónde va con esa falda toda cortica? Sí, Alexandre, ¿usted por qué preocupa si el que se come todo esto es usted? ¿Y usted para dónde cree que va sin camisa? Mi amor, ¿por qué preocupa si todo esto lo come usted? No, no, ¿qué va? Yo voy a salir sin camisa a ver si le gusta. Ah, entonces pues, yo no. Obvio.